Disfrutar las vacaciones en Costa Rica es toda una maravilla, pero hay que ser precavidos y evitar ser víctima de la AMPA. Si el neumático de su vehículo sufre un desperfecto, no se detenga y continúe hacia la estación de servicio más cercana. La Policía Turística de Costa Rica desea que usted disfrute su estadía con seguridad. Cualquier hecho sospechoso, denúncielo a la delegación policial más cercana o al 911.